¡Gas! 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 Espera, que va a quitar el árbol. No, pero... A ver, Marcos, dale tu resto, venga. Deja que le dé Marquines, a ver. Marcos, yo le daba aquí, para arriba. Para arriba, para arriba. Aquí, no por aquí, por ahí. Aquí, dale. Dale, hombre, que sí que va, dale. Sí, hombre. Ahí está, desbrozador. No, échala para abajo, Jorge, y dale otra vez. Ah, bueno, desde ahí ya sale, sí. ¡No! 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 hay que cogerla desde abajo del tirón si no nada déjale que pase Marcos y si no le doy yo descansa, échala a la orilla para que pase él que luego te subo yo a ayudar a sacarla ¿qué te dice?